Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a la edición vespertina de su noticiario Pulso de Radio Educación Estas son las noticias del martes 20 de diciembre del 2022 Y a nombre de todo el equipo les saluda Leni Cávila Que los invita a quedarse aquí en las señales de Radio Educación Ya saben, 96.5 de FM, 1060 de AM, señal Cuculcán en Mérida, Yucatán Y señal Cultura Sonora en Hermosillo, Sonora También enviamos un cordial saludo a todos los que nos escuchan en la República Mexicana En los Estados Unidos y a quienes ya nos siguen también a través de nuestras redes sociodigitales de Radio Educación Comenzamos Esta madrugada elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a Antonio Oseguera Cervantes Alias Tony Montana Él es hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho Y líder del cártel Jalisco Nueva Generación El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden Un día antes de la Cumbre de Líderes de América del Norte Así lo dio a conocer el canciller Marcelo Ebrard durante la conferencia matutina A su vez, el mandatario federal adelanta que planteará una utopía a Joe Biden Y esa es la integración de todos los países del continente Dejando atrás políticas intervencionistas y los bloqueos El Consejo Consultivo de la CNDH y la titular de ese organismo Protagonizan nuevo diferendo Ahora por la designación en la elección de los ciudadanos Que integrarán el Comité Técnico de Evaluación Para elegir a cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral Mientras que el Consejo Consultivo afirma que hubo opacidad desde la CNDH Se afirma que se actuó con legalidad, transparencia y compromiso con el pueblo En noticias internacionales, en medio de la crisis política y social Que atraviesa Perú tras la destitución del presidente Pedro Castillo Este día el Pleno del Congreso aprueba reconsiderar la votación A favor de la reforma constitucional para adelantar las elecciones El grupo talibán en Afganistán Anuncia la prohibición para las mujeres para acceder a la educación universitaria Según una carta del Ministerio de Enseñanza Superior enviada a todas las universidades públicas y privadas de ese país Crisis institucional en España Por primera vez en la historia de su democracia El Tribunal Constitucional detiene una ley en plena tramitación parlamentaria La reforma contaba con el visto bueno del Congreso Pero no podrá recibir el aval del Senado en la votación prevista para este jueves En China, el Subdirector de Control y Prevención de Enfermedades informó a través de los medios de comunicación Que la nueva ola de COVID-19 por la que pasa ese país asiático Podría infectar alrededor del 60% de la ciudadanía ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15 Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso Y esta madrugada, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a Antonio Oseguera Cervantes Alias Tony Montana Hermano de Nemesio Oseguera Cervantes Conocido como el Mencho Y quien es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación De acuerdo con información dada a conocer de forma preliminar Antonio Oseguera se encuentra bajo custodia tras ser detenido y se encuentra en traslado Desde el 2016, el hermano del Mencho fue designado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos Como cabecilla del cártel Jalisco Y su detención se dio en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública Y la política de cero impunidad del actual gobierno En un domicilio de Tlajomulco de Zúñiga En el estado de Jalisco fue detenido Antonio Oseguera Cervantes Hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho La Secretaría de la Defensa Nacional informó Que elementos de fuerzas federales Detuvieron a este sujeto Que estaba a cargo de coordinar enfrentamientos violentos Con otras bandas del crimen organizado De adquirir armas de grueso calibre Y dedicarse al lavado de dinero Del cártel Jalisco Nueva Generación Durante el operativo desplegado Por personal del Ejército Mexicano De la Guardia Nacional Y de la Fiscalía General de la República Capturaron en flagrancia al hermano del Mencho Que tenía en su poder un paquete de cocaína Armas y cargadores de diversos calibres Así como dos vehículos La aprehensión de Antonio Oseguera Cervantes Reportó la Sedena Se realizó con apego y respeto a los derechos humanos Constituye un fuerte golpe A uno de los principales operadores logísticos Financieros y generadores de violencia El detenido y lo asegurado Quedaron a disposición de las autoridades competentes Que definirán su situación jurídica En las próximas horas Cabe recordar esto ocurrió Después del fuerte despliegue De elementos de fuerzas federales Tras la desaparición del coronel José Isidro Grimaldo Que fue capturado por una célula del cártel Jalisco Nueva Generación De acuerdo con la CDN El militar se encontraba de vacaciones En Tatalpa, Jalisco Y presumiblemente por un incidente de tránsito Fue detenido por delincuentes Al servicio de Juan Carlos Pizano Hornelas Apodado el CR Que opera como jefe de plaza En Tatalpa, San Gabriel Y Zapotitlán de Vadillo Desde el 10 de diciembre pasado El coronel fue reportado como desaparecido Quien se dirigía a reintegrarse A sus labores en el estado de Tamaulipas Por otra parte El Departamento del Tesoro de Estados Unidos Considera que Antonio Ceguera Cervantes Se dedica al lavado de dinero Y tráfico de drogas Para el cártel Jalisco Nueva Generación Para Pulso de Radio Educación Carlos Godín Estelles Y hoy 20 de diciembre Se cumplen seis meses De los asesinatos De los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora Así como del Guía de Turistas Pedro Palma Y del joven Paul Osvaldo B. Reyesa En la comunidad de Cerrocagua Y del municipio de Urique En la Sierra Tarahumara En Chihuahua Ante este acontecimiento La Compañía de Jesús Recuerda que el crimen Sigue estando impune La paz no ha llegado Y el miedo se sigue extendiendo Entre la población De las comunidades de la región Ante la falta de una operación certera Y una estrategia integral de seguridad Que impide el regreso de las personas Y de los grupos generadores De violencia Que se han apoderado Del territorio De la Sierra Tarahumara Lo acontecido en Cerrocagua Y es una muestra De lo que se sigue viviendo En México Ya que de enero a octubre De este año Dice la Compañía de Jesús Se han registrado Mil setecientos diez asesinatos Tan solo en el estado de Chihuahua Y veintiséis mil ciento diecinueve En todo el territorio nacional Por lo anterior La Compañía de Jesús E integrantes de la sociedad civil Piden a las autoridades Del estado de Chihuahua Presentar avances concretos En la investigación Salvaguardar la seguridad De los pueblos y comunidades De la región Capturar inmediatamente A José Noriel Portillo Gil Mejor conocido como el Chueco Y a quienes resulten responsables De los asesinatos Desintegrar las redes criminales Que controlan la región Y garantizar los derechos A la verdad La justicia La reparación Y la no repetición De las víctimas Y el presidente de nuestro país Andrés Manuel López Obrador Planteará a su par De Estados Unidos Joseph Biden La integración De todos los países Del continente Dejando atrás Políticas intervencionistas Y sobre todo Los bloqueos Así lo dijo Durante su conferencia De prensa esta mañana Donde si bien reconoció Que es una utopía Dice que se lo dirá A Biden Durante los encuentros Previos a la cumbre trilateral De líderes de América del Norte Por su parte El canciller mexicano Marcelo Ebrard Confirmó Que el décimo encuentro México-Estados Unidos Y Canadá Se realizará El próximo 10 de enero En Palacio Nacional Pero que entre el 9 Y el 11 de enero Habrá reuniones bilaterales Ebrard dijo Que entre los temas A debatir Están Diversidad Equidad E inclusión Medio ambiente Salud y seguridad Migración Y desarrollo Entre otros temas Y hoy recibimos Con muchísimo gusto A nuestro compañero Víctor Bárcenas Quien nos va A dar toda la información De lo que sucedió Esta mañana Bienvenido Víctor Buenas tardes Buenas tardes Leninga Saludo a ti A la audiencia De Radio Educación En esta conferencia Matutina Estuvo el canciller Mexicano Marcelo Ebrard Quien habló De que los gobiernos De México Estados Unidos Y Canadá Establecerán Estos acuerdos Para impulsar Los temas De la agenda Que interesa A través de esta décima Cumbre de líderes De América del Norte Ya lo señalabas Tendrá lugar Los días 9, 10 y 11 de enero Próximos En Palacio Nacional Aquí en la capital mexicana Ebrard detalló Que este encuentro Busca establecer La alianza Para la prosperidad De los pueblos De las Américas Y reforzar La integración regional En asuntos Como la diversidad La equidad De la inclusión También la movilidad laboral Las acciones Para preservar Todo lo que tiene que ver Con el medio ambiente Y fortalecer La competitividad En la región A nivel comercial Además de atender La problemática Que genera la migración Y el desarrollo Y la salud Y la seguridad regional Vamos a escucharlo México Tiene como uno De los propósitos Más relevantes Las acciones Que deben tomarse 2023 2024 Para reducir La pobreza Y la desigualdad Que está creciendo En las Américas ¿Por qué? Por el efecto De la pandemia Por las desigualdades Que hay Esta es la más Importante prioridad Desde la perspectiva mexicana Se va a proponer Así lo conversó El presidente López Obrador Con el senador Dodd Ahora en su reciente visita Y también se ha consultado A los canadienses Que se construya La alianza Para la prosperidad De los pueblos De las Américas El objetivo central Como ya expliqué Será el combate A la pobreza Y lograr Una distribución Más igualitaria De los recursos En las Américas A partir del fortalecimiento De las relaciones comerciales Y de todo tipo En el continente Esto también Para mantener A América del Norte Como la principal potencia Económica a nivel global Lo que permitiría Establecer nuevos vínculos Con el resto Del continente Basado siempre En el respeto mutuo Ayer Marcelo Ebrard Precisó que Previo al encuentro Trilateral De los mandatarios De América del Norte El presidente López Obrador Y el mandatario Estadounidense Joe Biden Tendrán un encuentro Bilateral El 9 de enero A fin de analizar Temas que interesan Solo a la relación Bilateral Que tiene México Y Estados Unidos Así lo explicó Se plantearán Muy diversas acciones Para las relaciones Bilaterales Comerciales De inversión Y acelerar Los proyectos De infraestructura Fronteriza Se van a abordar Temas de cooperación Bilateral Como migración Movilidad laboral Ojo Movilidad laboral Ya se incorporó Al discurso Y a la narrativa Y a los conceptos De la relación Entre México Y Estados Unidos Esto no existía Esto es muy reciente Entonces Movilidad laboral Comercio Seguridad Educación Cultura Cambio climático Combate al cambio climático Se va a presentar Tanto al acuerdo Que llegamos Con el secretario Kerry Que se anunció En Egipto Señor presidente López Obrador Lo recibió Estuvo varias horas Con él Y después anunciamos El acuerdo Sobre energía Limpia Allá en Egipto Como el plan Sonora Que tiene Como propósito Que en este Diálogo Se fortalezcan Se fortalezcan La integración De las cadenas Productivas Regionales Y la transición Hacia la electromovilidad Y energías Limpias Parte de lo que Señalaba esta mañana El canciller Marcelo Ebrard En específico En el asunto De Sonora Tiene que ver también Con el manejo Que se puede dar Al litio En la perspectiva De generar Todos los insumos Para las partes Eléctricas De los vehículos Del futuro Es un punto Muy importante En esta relación El litio Y la energía solar También está La mayor planta De energía solar Del país Son temas Que están priorizando En la relación Bilateral En este proyecto Sonora Oye Y sobre el asunto De las controversias En materia energética Maíz ¿Se dijo algo? Eso queda afuera Porque tienen Los paneles especiales Específicos De cada uno De los asuntos Que están Resarrollándose En otro nivel De la discusión Bilateral Bueno Pues te agradecemos Muchísimo Víctor Bárcenas Muy buenas tardes Buenas tardes Hasta luego La reunión De líderes De América del Norte Tendrá como telón De fondo La suspensión Temporal Del fin De la controvertida Política de salud Del título 42 Impuesta por la pandemia En marzo del 2020 Por el entonces Presidente de Estados Unidos Donald Trump Con la finalidad De impedir Que migrantes Indocumentados Ingresaran a territorio Estadounidense Para frenar La propagación Según decían ellos De la COVID-19 En la víspera El presidente De la Suprema Corte De los Estados Unidos John Robert Realizó la suspensión Del título 42 Que debía finalizar Mañana 21 de diciembre Debido a ello En la frontera norte De México Cientos de migrantes La mayoría venezolanos Mostraron tristeza Y frustración El mantenimiento Por el mantenimiento De esta medida Antinmigrante En el sur De los Estados Unidos Los migrantes Se encuentran En medio De bajas temperaturas A merced De la decisión De la Suprema Corte Y es que la normativa Causó que los indocumentados Pues simplemente No tengan posibilidad De ingresar A territorio estadounidense Y que no puedan solicitar Asilo O entablar juicios En el programa Se abre hilo De ayer lunes 19 de diciembre Lorena Cano Ella es integrante Del Instituto Para las Mujeres En Migración Consideró que el título 42 Es una medida Discriminatoria Y que es falso Que si se le pone fin Vaya a haber una ola De migrantes Masiva En la frontera Con Estados Unidos El término Del título 42 No va a desencadenar En un aumento Irracional De personas Arribando A territorio Estadounidense Eso definitivamente No es así Hoy se ven Muchas personas Insisto Pues porque todas Se quedaron Paralizadas Tienen tres años Varadas En la frontera Norte de México Entonces parece Que es un mundo De personas Y que nos cayó La invasión extranjera Pero en realidad No es así Esto es una cuestión De una mala praxis Por parte del gobierno No han sabido Cómo manejar La política Y es por eso Que se ha generado Este tipo De hacinamientos Tan fuertes Por otro lado Aunque el título 42 Llegue o llegara A su fin Esto no quiere decir Que Estados Unidos No implemente Otras políticas Que ya ha implementado Antes del título 42 Y que seguramente Va a seguir implementando Después del título 42 Otra cosa muy importante Aquí Es que Quédate en México Este programa Quédate en México También como ya sabemos Se supone que ya está Concluido Sin embargo Sin embargo Todavía hay Cientos de personas Que son solicitantes De asilo En Estados Unidos Y que continúan Aquí en territorio Mexicano Sin ningún tipo De autorización Para ingresar A Estados Unidos A continuar Escuchamos a Lorena Cano Ella es integrante Del Instituto Para las Mujeres En Migración Otro de los temas Que ha generado Un diferendo Entre los gobiernos De México Y Estados Unidos Es el maíz transgénico Y es que Productores del vecino País del Norte No están conformes Con las políticas Del presidente López Obrador Que buscan Erradicar El consumo De ese maíz Y del glifosato Al ser perjudiciales Para la salud Y el medio ambiente En medio de esta pugna Que se ha enmarcado En el tratado comercial Entre México Estados Unidos Y Canadá El secretario De Agricultura Víctor Villalobos Aseguró Que quedará resuelta La diferencia Y que se protegerá La producción De maíz criollo Para consumo humano México salvaguardará Que el consumo humano De maíz Esté libre De transgénicos Y eso garantiza Que la producción De este producto En nuestro país Sea autosuficiente Así lo señaló El secretario De Agricultura Y Desarrollo Rural Víctor Villalobos Arámbula Al participar En el foro Manejo Fitosanitario Sustentable Del cultivo Del maíz En México Que se efectuó En los mochis Sinaloa El titular De la saber Aseguró Que en promedio Se importan 16 millones De toneladas De maíz Amarillo E informó Que se amplió El periodo De importación De ese grano Hasta enero De 2025 Habrá Un nuevo decreto Presidencial En caso De que no se logre Autosuficiencia En la producción De maíz Amarillo Disminuir La dependencia De la importación De ese maíz Con producción Nacional Y vamos avanzando Pero nunca En la posibilidad De poderlo sustituir Plenamente De ahí que Lo que se acordó En esta reunión Es de que se amplía El periodo De importación Hasta enero Del 2025 Y que después De ese periodo Si no logramos La autosuficiencia Se revisará Lo que será Eventualmente Un decreto Un nuevo decreto Presidencial Donde se va A contemplar Esa medida Y en ese contexto Las contrapartes De nuestros Contrapartes De Estados Unidos Han considerado Satisfactoria Esta Esta respuesta Entregamos Un documento Para su discusión Posiblemente En la segunda Mitad Del mes de enero Donde Definitivamente Este tema Quedará Resuelto El secretario De agricultura Aseguró Que la producción De maíz Tendrá Un incremento De casi 30 millones De toneladas Al concluir La cosecha En marzo Del próximo año El gobierno Nacional Anda por el nombre De los 44 millones De toneladas Métricas La producción Nacional Es de 27 mil 300 De 27 millones 300 mil O sea El 62% Y estamos importando El 37% Que es de 16.6 Millones De toneladas Nosotros Estamos Calculando Que va a haber Un incremento Incremento A esta Producción De 27 millones Casi casi Vamos a llegar A los 30 millones De toneladas Aproximadamente Esta cifra La vamos a dar Oficialmente Al concluir La cosecha Que será Aproximadamente A finales Del mes De marzo De marzo Pero si Estamos Anticipando Un incremento De aproximadamente Dos millones De toneladas Adicionales En mucho Gracias Al programa De fertilizante Y también El aporte Que hace Sembrando Mida Para pulso De radio Y previo A las elecciones Del 2023 Se realizará El relevo De cuatro Consejeros Del Instituto Nacional Electoral Por término De cargo Esta situación Junto con El plan B Electoral Que fue Aprobado La semana Pasada Ha generado Mucha Polémica Y es Que los Responsables De elegir A los Aspirantes A suceder A Lorenzo Córdoba Y Ciro Murayama Entre otros Tienen Que ser Propuestos Por la CNDH El INAI Y la Junta De Coordinación Política De la Cámara De Diputados Ayer La Comisión Nacional De Derechos Humanos Dio a Conocer A sus Representantes A sus Dos Representantes En el Comité Técnico De Evaluación De la Cámara De Diputados Para que Se sumen A los Que van A seleccionar A los Cuatro Consejeros Del INE Y los Que fueron Nombrados Por la CNDH Son Ernesto Izun Sabera Y María Del Socorro Puga Luévano Estos Nombramientos Hay que decirlo Ya generaron Inconformidad Al interior De la Propia CNDH Por considerar Que no Fueron Consultados La Comisión Federal Para la Protección De Riesgos Sanitarios Informó Que en el Análisis De Agua De Mar Realizado En 16 Estados Costeros Del país Prácticamente Todas Las Playas Se Consideran Aptas La COFEPRIS Informó Que llevó a cabo El análisis De 2,246 Muestras En busca De Enterococos De esta Manera De las 259 Playas Analizadas En estas Fiestas De fin De año Es adecuado Moderarse En el consumo De alimentos Y bebidas En estas Festividades Es común Comer en exceso Y subir de peso Consideró Otilia Perichart No tenemos La información Con nuestro Compañero Sosimo Díaz Pero bueno Lo que está De fondo Es que ya Hay una Inconformidad Con el En la Comisión Nacional De Derechos Humanos Porque no Fueron Consultados El Comité Técnico No fue Consultado El Consejo Consultivo De la CNDH Y entonces Consideran Que pues ni Están a favor Ni en contra De las dos Personas Que nombraron Solamente Están pidiendo Que sean Consultados Pero en más Información Electoral Este mediodía El presidente Andrés Manuel López Obrador Recibió En Palacio Nacional A los Legisladores Que aprobaron Su Plan B En el Congreso Llamó la atención Que los dos Senadores Morenistas Que el miércoles Pasado Votaron En contra Del famoso Plan B Ricardo Monreal Y el Chihuahuense Rafael Espino Pues no Fueron Incluidos En la lista De invitados Vamos a Escuchar al Diputado Ignacio Mier Sobre la Importancia De la Reunión Que se Lleva a Cabo Entre Poderes En Palacio Nacional El encuentro De dos Poderes Tiene un Significado Especial Para nosotros Muy especial Para nosotros El soberano Es el Pueblo De México Así lo Dice La Constitución En su Artículo 39 Nosotros Le presentamos Esa Soberanía Y Tenemos Un Compromiso Y Espero Que hoy Podamos Informar De manera Conjunta Los Logros Que se Tuvieron Para Consolidar La Cuarta Transformación Y También Algo Muy Importante En Estas Fechas Desear Y Unir Nuestros Buenos Deseos Y Propósitos Para Que El Próximo Año Sea Un Año De Estabilidad Económica De Crecimiento De Bienestar Social Y Que Podamos Entre Todos Construir La Felicidad Para Las Y Los mexicanos Estábamos Escuchando Al Diputado Ignacio Mier Diputados Y Senadores Que Votaron A Favor Del Plan B En El Congreso Y Se Reunieron Con El Presidente López Obrador Este Mediodía Y Quien También Está De Plácemes Es Alejandro Moreno Pues Logró Que La Dirigencia Nacional Del Partido Revolucionario Institucional Llamara A sesión Extraordinaria Del Consejo Político Nacional Con El Fin De Realizar Algunas Modificaciones En Los Estatutos Entre La Que Estaría Que Tanto Alejandro Moreno Como Carolina Vigliano Presidenta Nacional Y Secretaria General Respectivamente Permanezcan En Su Cargo Más Tiempo Del Establecido Por Supuesto Que Esta Decisión Ya Fue Fuertemente Criticada Por La Oposición Al Interior Del PRI Que Está Encabezada Por Miguel Ángel Osorio Chón Y Claudia Ruiz Maciú Mientras Que Los Integrantes Del Consejo Político Nacional Secundaron Estas Modificaciones En Los Estatutos Así Que Todavía Va A Haber Alito Para Rato Y Cuando Aún No Se Determina El Móvil Del Atentado Contra El Comunicador Ciro Gómez Leiva El Presidente Andrés Manuel López Obrador Afirmó Que No Se Descarta Que El Ataque Se Ha Realizado Con La Intención De Responsabilizar Al Gobierno Federal Y Generar Desestabilización En México El Presidente Andrés Manuel López Obrador Manifestó Que No Se Descarta Que El Ataque Al Periodista Ciro Gómez Leiva Se Haya Realizado Con La Intención De Responsabilizar A Su Gobierno Y Generar Desestabilización En El País En Su Habitual Conferencia De Prensa Y Por Segundo Día Consecutivo Comentó Este Caso El Jefe Ejecutivo Federal Adelantó Que Si Se Consiguen Las Pruebas Respecto De Un Atentado Con La Intención De Responsabilizar A Su Administración Se Presentarán Las Denuncias Sea Quien Sea Porque Advirtió Generar Un Conflicto Mayor Y Destabilizar Al País También Es Un Crimen Pudo Ser Un Auto Atentado No Porque Él Se Lo Haya Fabricado Sino Porque Alguien Lo Hizo Para Afectarnos A Nosotros No Lo Descarto Lo Vamos A Denunciar Si Tenemos Las Pruebas Es Sencillamente Y Sea Quien Sea No Hay Privilegios Pueden Ir A La UNU Irme A Cruzar Con El Rey De España Ir A Washington A Pedirle Al Presidente Biden Que Intervenga Porque Se Está Afectando La Democracia En El País Nunca Se Debe Vivido Un Ambiente De Libertades Y De Democracia En México Como Ahora Nunca Para Pulso De Radio Educación Víctor Bárcenas Opinión Y Análisis De Los Hechos Noticiosos Una Mirada Diferente Con Felipe León López Y Precisamente Acerca De Este Atentado Contra Ciro Gómez Leyva Y Los Posibles Mensajes Políticos Que Trae Consigo Nos Comenta Felipe León A Quien Saludamos Vía Plataforma Digital Te Escuchamos Y Te Vemos Bienvenido Felipe ¿Qué tal? Buenas Tardes Amigos De Radio Educación Pues Comencemos Este Comentario Con Algunas Dudas Políticas ¿Por qué A Ciro Gómez Leyva A Quien Según Los Estudios De Rating Es El Matutino Más Escuchado Del País Y Uno De Los Comunicadores Situados En Antítesis De La Narrativa Oficial ¿Por qué En la Ciudad De México Donde La Política De Seguridad Parece Estar Dando Resultados Nunca Vistos En Lustros Y Donde La Jefa De Tramo Sexeño El Presidente López Obrador A Quien No Se Le Puede Cuestionar Que Fue Enemigo De La Libertad De Explicación Y De Opinión Aunque Si De Serios Cuestionamientos Por su Poca Toleranza Al Dicenso En Este Momento Es Válido Que Profesionalmente Los Periodistas Criminalistas Investigadores Hagan Todas Las Preguntas Y Tesis Posibles Mas No Son Válidas Las Objetivo Del Ataque Y Dar Los Responsables Solo Sirven Para Desviar La Tensión Y Aniquilar La Verdad De Fondo Sea Cual Sea Hay Que Colocarse En Los Zapatos De La Víctima Y En El Papel Que Realizan Todos Los Profesionales De La Comunicación En este momento Ciro Pudo Haber sido El Número 13 De Los Periodistas Asesinados Este año Que Agonistas En México Donde Hay Un Lamentable 98% De Inclunidad En Estos Crímenes Reporteros Sin Fronteras Ha Contabilizado Un Total De 58 Periodistas Asesinados En Este año 12 Corresponden A México A Causa De Su Trabajo Lo Que Supone Un Aumento Del 18.8% En Relación Con El 2021 Nuestro País Está Identificado Como Uno De Los Más Rizgosos Del Orbe Por Por Encima De Ucrania Y De Haití Países Sin Convictos Bélicos Hace Nueve Meses Comentamos Que Los Crímenes Contra Los Trabajadores De La Información Están Impactando Solo Los Estados Del País Y Que El Centralismo Con Que Regularmente Colocamos Los Temas Impedía Que Comprendiéramos La Magnitud De Cada Uno De Ellos Nueve Meses Después Estamos Aquí En Da La Coyuntura Política En Que Nos Encontramos Si Esto Tuvo Fines Políticas Como Dice El Presidente Para Generar Inestabilidad Que Ha Sido Tajante En El Recorte Publicitario A Los Grandes Medios O Si Netamente Se Trata De Un Golpe Delictivo De Una Persona O Un Grupo Actuando Por Su Cuenta El Tiempo Para La Contención De Daño Se Agota Rápidamente Y El Gobierno De La Ciudad De México Tiene Obligadamente Que Dar Algún Resultado Antes De Que Las Fantasías Y Sospechas De Intromisión En Las Investigaciones Terminen Por Aniquilar La Verdad Detrás Los Sicarios Fallaron Pero Quizá Hayan Provocado Algún Daño Emocional Que Aún No Sabemos Periodistas Que Han Sido Víctimas De Ataques O Amenazas Contra Ellos O Sus Familias Difícilmente Se Reponen Y Llevan Una Cotidianidad Igual Que Antes Eduardo All El Búho Ex Líder del 68 Ex Fundador Del Partido Mexicano De Los Trabajadores Con Alberto Castillo Publicó A Mediados De La Década De 1990 Varios Artículos Y Un Libro Titulado La Narcopolítica En México En El Cual Ventilaba Relaciones De Políticos Y Operadores De Los Cárteles De La Droga En Estas Informaciones El Búho Se Ganó Denostaciones Por Otros Periodistas Del Régimen En Su Calidad Moral Y Luego Fue Amenazado De Muerte Obligándolo A Refugiarse En Estados Unidos Murió En 2012 Trabajando En Temas Distintos A Los Que Le Apasionaba Nunca Puede Recuperarse De La Tranquilidad Después De Las Amenazas Que Quizá Algún Atentado En Contra Del Que Nunca Quiso Hablar Amigos De Radio Educación Repito Lo Que Comenté En Marzo De Este año El Tema Del Crimen Contra Periodistas Obliga A Todos A Tomar Conciencia Y A Buscar Soluciones Detener Las Ejecuciones Y Llamar A La Responsabilidad Colectiva Es Una obligación Del Estado No Ser Omiso Ante Las Denuncias De Todos En Otros Temas Durante Las Últimas Semanas En México Han Aumentado Los Casos De Tres Enfermedades Respiratorias Todas Al Mismo Tiempo Se Trata De La COVID-19 Influenza Y Virus Sin Citial En Ese Contexto El Llamado De Los Expertos Es A Vacunarse Tanto Para Prevenir La Influenza Como El Coronavirus Que Es Para Las Que Existen Vacunas En Entrevista Con Los Noticiarios Pulso De Radio Educación El Doctor Jorge Baruch Responsable De La Clínica Del Viajero De la UNAM Apuntó Que Este escenario En el Que conviven Varios Virus Respiratorios Es algo Nuevo Y Por ello Es Importante Extremar Precauciones Así Lo Explicó Realmente Es Algo Nuevo Porque En los Últimos Dos Años Solamente Había circulado COVID-19 Sin Otros Virus Sino También Los Virus De La Influenza Estacional Y El Virus Respiratorio Entre Otros Virus Respiratorios Esto Pues Vuelve Más Susceptible A Ciertas Personas Ciertos Grupos Vulnerables A Desarrollar Complicaciones Como Neumonía Que Los Pueden Llevar A Pues Requerir Hospitalización O Incluso A Fallecer Por Lo Que En Estos Momentos Pues Era Muy Importante Que Ante Esta Escalada De Casos Que Era Predictible Que Se Iba A Dar Como Un Fenómeno De Una Afecta Ola De Contagios A nivel Mundial Pues La Población Extrema De Precauciones Las Precauciones Que Ya Sabemos Que Pues Han Sido Útiles En Olas Anteriores Para Disminuir O Evitar La Disterminación Comunitaria De Manera Importante Ante La Similitud De Algunos Síntomas Que Comparten Los Padecimientos Tanto De COVID-19 Como De Influenza O La Gripe El Médico Jorge Baruch Recomendó Acudir A Personal Sanitario Para Establecer Un Diagnóstico Oportuno Al Tiempo Que Insistió En Que La Mejor Prevención Son Las Vacunas Escuchemos Sus Recomendaciones Necesitamos Del Personal Sanitario Para Poder Hacer Establecer Esta Diferencia Entonces Como En Otras Enfermedades Agudas O Crónicas Será Muy Importante Que Ante La Presencia De Signos Y Síntomas De Enfermedad Respiratoria Acudamos De Inmediato Con Un Médico Nuestro Médico De Cabecera Para Poder Establecer Un Diagnóstico Oportuno Para Seguimiento En Su Caso Pues Dar Tratamiento Si es Que Lo Requerimos Y Pues Evitar Que Evolucione La Enfermedad Sin Darnos Cuenta Que Eso Es Lo Más Importante Porque Si Evoluciona Y No Damos Cuenta De De La Gravedad Pues Va a Ser Ya Muy Tarde Cuando Necesitemos Acudir O Veamos Nosotros La Necesidad De Acudir A Las Unidades De Urgencias Para Recibir Apoyo Pues A Mantener Actualizados Nuestros Esquemas De vacunación Ya Hemos Visto Las Campañas Nacionales Contra COVID-19 Las vacunas Serán Muy Importantes Para La población De Niños Sobre Todo Ahora Que Están Recibiendo Los Segundos Refuerzos Algunos O Las Segundas Dosis Algunas De Las Poblaciones Pediátricas Y Por Otro Lado También Completar Con El Esquema De Dosis Única De Vacunación Contra Influenza Que Es Importante Ya Que Protege Sobre Todo Contra Los Estas Graves O Las Muertes Influenza No Tanto Contra La Enfermedad Pero Si Contra La muerte Entonces Adicional A Esto También Será Importante Como Ya Lo Mencionaron En La Cápsula Anterior El Uso De Cubre Boca Esto Es Sumamente Relevante Para La Enfermedad De COVID 19 Y Otras Enfermedades Respiratorias Ya Que Disminuye Significativamente La Probabilidad De Contagiarse Y Contagiar A Los De Escuchamos Al Doctor Jorge Baruch Responsable De La Clínica Del Viajero De La Unam En Entrevista Con En Materia De Salud Es Moderarse En El Consumo De Alimentos Y Bebidas Ya Que En Estas Fiestas Una Persona Puede Llegar A Subir Hasta 5 Kilos Una talla En Estas Fiestas De Fin De Año Es Adecuado Moderarse En El Consumo De Alimentos Y Bebidas En Estas Festividades Es Común Comer En Exceso Y Subir De Peso Consideró Otilia Perichard Nutrióloga E Investigadora Del Instituto Nacional De Perinatología Y Doctora En Ciencias De La Salud Por La Universidad Nacional Autónoma De México La Especialista Señaló Que No Se Trata De Restringirse Pero Si Limitar El Consumo De Algunos Productos Perichard Consideró Que Se Debe Consumir Un Plato Balanceado Entre Frutas Y Verduras Granos Y Proteínas Ser Inteligentes En La Selección De Alimentos En La Selección De Lo Que Comemos A La Mitad De Tu Plato Ser Frutas Y Verduras Una Cuarta Parte Granos O Cereales Poco Refinados Arroz Pasta Avena Y Otra Cuarta Parte El Grupo De Proteínas Que Serían Las Leguminosas Frijol Lava Garbanzo La Especialista Señaló Que Si Se Ingiere Alcohol El Cuerpo Debe Mantenerse Hidratado Perichard Recomendó No Mezclar Bebidas Con Jugos Refrescos O Bebidas Energéticas Porque Se Está Consumiendo El Doble O Triple De Calorías Tomar Una Bebida De Alcohol Y Una Que Hay Muchas Formas De Hacer Bebidas Que Puedan Llamar La Pensión O Que Puedan Ser Como De Evento Especial Pero No Necesariamente Que Lleguen Alcohol Para Pulso De Radio Y Educación Sosimo Díaz El Gobierno Capitalino Informa Que Se Han Retirado Hasta El Momento 285 Espectaculares De Las Azoteas De Ciudad De México Y La Meta Es Bajar 1200 Estructuras Ya Que Han Sido Instaladas De Manera Irregular En Lo Que Resta Del Año Serán Retirados 15 Anuncios Espectaculares Irregulares Colocados En Azoteas Para Completar Un Total De 300 Informó La Secretaría De Desarrollo Urbano Y Vivienda Capitalina Con El Propósito De Dar Cumplimiento A La Ley De Publicidad Exterior El Titular De Sedubi Carlos Ulloa Pérez Dijo Que Las Autoridades Locales Ahorraron 42 Millones De Pesos Ya Que Antes Se Pagaban Con Recursos Públicos Y Ahora Lo Hacen Las Empresas En El Evento La Jefa De Gobierno Claudia Sheinbaum Manifestó Estar Satisfecha Con Los Resultados Alcanzados Probablemente Se Han Quitado Más Espectaculares De Azotea De Los Que Históricamente Se Habían Quitado Sin Ningún Costo Al Federario Y Se Van A Retirar Absolutamente Todos Como Saben La Ley De Publicidad Exterior Estableció Varias Condicionantes La Primera Es Que Ya No Puede Haber Más Anuncios Unipolares En La Ciudad Y Además Que Todos Los Espectaculares De Azotea Tienen Que Retirarse Y Los Tienen Que Retirar Quienes Los Instalar Entonces Hasta Ahora Pues Ha Habido Muy Buena Colaboración Son 285 Al Cierre Del Año Tendrán Que Ser 300 Y Para Junio Del Próximo Año Los 1200 Que Están Censados Como Espectaculares De Azoteas También Informaron Que Dialogan Con Anunciantes Para Retirar Publicidad Envolvente Y En Fachadas Que Es Contrario A La Normatividad Vigente Para Pulso De Radio Educación Carlos Godín Estelles Ya Tienes Nuestro Whatsapp 55 12 33 29 15 Comunícate Con Nosotros Envíanos Un Mensaje De Voz Lo Transmitiremos En Las Emisiones De Nuestros Noticiarios Pulso Y Este Día Confirmó El Canciller Mexicano Marcelo Ebrard Que Ya Se Le Otorgó Asilo A La Familia Del Depuesto Presidente Del Perú Pedro Castillo Y Que A Él Se Le Otorgará Un Salvoconducto Para Que Viaje A Nuestro País La Familia Del Detenido Presidente Peruano Pedro Castillo Ha Sido Exiliada En La Sede De La Embajada De México En Lima Y Se Realizan Las Gestiones Pertinentes Para Que En caso De Solicitarlo Se Les Entregue Un Salvoconducto Que Les Permita Abandonar El País Andino Así Lo Confirmó El Canciller Marcelo Ebrard Durante La Conferencia Matutina En Palacio Nacional El Asilo Ya Se Concedió Porque Están En Territorio Mexicano Es decir Están En Nuestra Embajada Y Cuando Están En Embajada Les Conceden El Asilo Es Una Decisión Independiente Soberana De México Ahora Lo Que Se Está Negociando Que Sería El Salvoconducto Para Que Si Desean Salir Lo Puedan Hacer Y Venir A México Si Así Lo Desean Pero Están En Territorio Mexicano El Secretario De Relaciones Exteriores Expuso Que Se Han Realizado Acciones Con El Apoyo Del Embajador De México En Perú Pablo Monroy Para Ayudar A 540 Personas Ciudadanos Mexicanos Que Quedaron Varados Ante La Crisis Institucional Que Vive El País Andino De Este Universo Los Que Más Nos Preocupaban En Dos Grupos En Particular 312 En La Región De Cusco Que Tiene Una Importancia Turística Evidente Y Un Equipo En Trujillo Que Está En Otra Región De Perú Más Al Norte Que Afortunadamente Ya llegó A México De Los Casos Que Le comento En Cusco Se Ha Apoyado Con Recursos Para Hospedaje A 19 Personas De Jalisco Y Ciudad De México Porque Se Prolongó Su Estancia Y No Tengan Recursos Allá O Los Bancos Estaban Cerrados A Once Personas Aguascalientes Adicionales A Las Que Mencioné Se Apoyó Tenemos También Unas Personas Que Estaban En Una Caminata En Machu Pichu Que Afortunadamente También Ya las Pudimos Ubicar Y Mover Movilizar Tenemos 29 Personas Que Se Movieron De Cusco A Lima Con Un Vuelo Humanitario Que Se Consiguió Allá También Hemos Transportado Nacionales De Bélgica Canadá Costa Rica España Estados Unidos Francia Países Bajos Italia Nueva Zelanda Suiza Chile Israel Para Pulso De Radio Educación Víctor Bárcenas Mientras Tanto En Perú Los Movimientos Sociales Han Convocado Un Paro En Varias Regiones De Ese País En Demanda De La Organización De Elecciones Anticipadas El Gobierno De La Presidenta Dina Boluarte Sigue Ordenando La Represión En Medio Del Estado De Emergencia En Su Interior Hay Algún Despliegue De Militares Hay Algunas Camionetas Y Tanquetas Del Ejército Hay Que Informar También Que La Coordinadora Nacional De Derechos Humanos Debido Al Aumento De La Violencia En Estos Días Ha Solicitado Al Gobierno Que Precise Cómo Se Realizarán Las Investigaciones Por Las Muertes Que Vienen Ocurriendo En El País Hace Pocos Días Dina Boluarte Señaló Que Estas Investigaciones Iban A Realizarse En El Fuero Militar Lo Cual Generó Diversas Críticas Y Cuestionamientos Ya Que Según La Jurisprudencia Nacional E Internacional Estas Muertes Vinculadas A Derechos Humanos Tienen Que Ser Investigadas En El Fuero Común Y En El Fuero Civil Se Cuestiona Que Los Militares Se Investiguen A Sí Mismos Como Señalabas Actualmente También En El Congreso De La República Se Viene Debatiendo La Reconsideración De La Votación Del Adelanto De Elecciones Del Proyecto Ley Que Ha Presentado El Poder Ejecutivo Para Que Estas Sean En Diciembre Del Año 2023 Sin Embargo Las Bancadas Parlamentarias De La Derecha Señalan Que Estas Tendrían Que Realizarse En Abril De 2024 Y Por Otro Lado Las Izquierdas Indican Que Se Debería Incluir Un Referendum Para Convocar A Una Asamblea Constituyente Y Señalan Que Estas Deberían Realizarse Antes De Diciembre Del 2023 Por Lo Que Hay Incertidumbre Respecto A Cuál Será El Resultado De Esta Votación Además De Esto Hay Que Indicar Que Hoy Día Se Tiene Previsto La Designación De Un Nuevo O Nueva Premier En Reemplazo De Pedro Angulo Está Sonando Con Cierta Fuerza El Nombre Rosa Mávila Una Persona Que Fue Congresista Por El Partido De Gana Perú En El Gobierno De Ollantumala En Los Años 2011 Y 2016 Ella Tiene Experiencia En Temas Penitenciarios Y Es Una Mujer De Izquierda Escuchábamos El Reporte De Telesur Mientras Tanto El Congreso Peruano Estudia El Proyecto De Adelantar El Proceso Electoral La Del 2023 Y El Recorte De Los Mandatos Presidencial Y Parlamentario Hasta El 30 De Abril Del 2024 Boluarte Pidió A Los Legisladores No Buscar Pretextos Para Avalar La Reforma En Entrevista Con RFI Mauricio Zabaleta El Es Politólogo De La Universidad De Pittsburgh Indica Que Ante La Ola De Violencia Y Las Demandas De Elecciones Anticipadas Es Momento De Que El Congreso Peruano Responda A La Ciudadanía Sin embargo Indica Que Los Partidos Políticos En Perú Son Muy Débiles La Posibilidad De Adelanto Es Real Es Además Más Razonable Escuchando Lo Que Pide La Ciudadanía En Más Del 80% Piensa Que Es Lo Deseable En Estas Circunstancias Y Además Tenemos Las Protestas Que Han Sido Repelidas Con Fuerza Bastante Desproporcionada Entonces Estamos En Un Momento De Crisis Donde Las Fuerzas Políticas Deberían Mostrar Lo Que En Ciencia Política Llamamos Vaciidad Respuesta Responsiveness Digamos La Democracia Se Caracteriza Por Eso Por Poder Responder A Las Mandas Ciudadanas Es Que Los Partidos Son Muy Débiles En el Perú Entonces Los Que Están Representados Ahora En el Parlamento Por Más De Que Tienen Digamos El Monopolio De Las Candidaturas Porque No Hay Otro Vehículo Que Pueda Postular Candidatos Al Parlamento Más Que Los Partidos Inscritos Al Momento Creo Que Son Muy Conscientes De Que Posiblemente No Pasen Muchos De Ellos El 5% Necesario Para Volver A Tener Representación Parlamentaria Escuchábamos A Mauricio Zabaleta Politólogo De La Universidad De Pittsburgh El Presidente Electo De Brasil Luis Ignacio Lula Da Silva Da Seguimiento A Su Propuesta De Enmienda Constitucional Para Financiar El Programa Bolsa Familia Y Otras Políticas Públicas Que Mañana Serán Votadas En La Cámara De Diputados El Diputado De Brasil Podría Analizar Y Votar Este Martes El Proyecto De Enmienda A La Constitución Propuesto Por El Presidente Electo Lula Da Silva Que Garantiza El Pago Del Auxilio Financiero Bolsa Familia Y También El Pago De Otras Políticas Públicas A Los Más Empobrecidos Recordemos Que Este Proyecto Fue Aprobado Hace Dos Semanas Por El Senado Y Necesita Ahora De Tres Quintos De Las Votaciones De Los Diputados Para Avanzar Y Garantizar Esa Política Pública Este Atraso Sería Justificado Porque El Grupo Que Comanda La Cámara De Los Diputados Estaría Aprovechando Este Momento Para Negociar Los Cargos Con El Gobierno El Futuro Gobierno Y También Para Negociar Una Solución Para El Pago Del Presupuesto Secreto Que Es Un Desvío De Dinero Público Pago A Los Parlamentarios Aliados Del Presidente Por Medio De Enmiendas Algo Que Fue Considerado Inconstitucional Este Lunes Por La Corte Suprema De Brasil Así Que Este Grupo Que Comanda Esta Casa La Cámara De Los Diputados Estaría Buscando También Una Solución Para Mantener Este Envío Del Dinero Público A Parlamentarios Aliados Del Presidente De La República También Esta Votación Sería Realizada Luego Que El Juez De La Corte Suprema Yomar Méndez Retiró El Pago De Este Auxilio Financiero Bolsa Familia Del Llamado Techo De Los Gastos Del Límite De Los Gastos Que Fue Impuesto Aquí En Brasil Luego Del Golpe De Estado Del 2016 El Grupo Talibán Anunció Este Día La Prohibición Para Acceder A Educación Universitaria A Las Mujeres En Afganistán Según Una Carta Del Ministerio De Enseñanza Superior Enviada A Todas Las Universidades Públicas Y Privadas De Ese País El Portavoz Del Ministerio Siula Hashimi Tuiteó La Carta Y Confirmó La Orden En Un Mensaje Enviado A La Agencia De Noticias AFP La Prohibición De Acceder A Educación Superior Llega A Menos De Tres Meses Después De En Agosto Del Año Pasado Las Universidades Se han Visto Obligadas A Implantar Nuevas Normas Incluida La Segregación Por Sexo En Aulas Y Entradas Las Estudiantes Ya Solo Podían Tener Como Profesores A Mujeres U Hombres Mayores La Nueva Restricción Del Grupo Talibán A La Educación Femenina Ya Provocó Reacciones De Preocupación En La Comunidad Internacional La Representante Especial De La ONU Para Afganistán Dio Cuenta Este Martes De La Miseria Que Asola A Gran Parte De La Población En Ese País Que También Vive En La Incertidumbre Con Respecto A Su Futuro En Un Informe Al Consejo De Seguridad Rosa Otumbayeva Dijo Que Si bien Los Talibanes Controlan El País No Son Capaces De Frenar A Los Grupos Terroristas Que Siguen Causando Víctimas Civiles La También Jefa De La Misión De Asistencia De La ONU En Ese País Un Ama Reportó Que Los Medios De Comunicación Y La Sociedad Civil Padecen Intimidación Y Acciones Represivas De Parte De Las Instituciones De Facto E Hizo Énfasis En La Supresión De Las Libertades De Las Mujeres Otumbayeva Denunció También Las Ejecuciones Y Los Castigos Corporales Públicos E Informó Que La ONU Ha Abierto Un Diálogo Con Los Talibanes Sobre Los Derechos Humanos Y Las Violaciones De Las Leyes Internacionales Por Otra Parte Refirió Que La Corrupción Ha Disminuido Aumentando Así Los Ingresos Del Gobierno De Facto Pese A La Contracción De La Economía Lo Que Le Ha Permitido Población Se Alimenta Gracias A Asistencia Internacional En Este Sentido Otumbayeva Refrendó El Compromiso De La Unama Con Los Afganos Y Aseguró Que Seguirá Brindándoles Asistencia Humanitaria Y Dándole Voz A Sus Reclamos De Derechos Y Libertades Fundamentales Jordania Será Este Martes La Sede De Una Cumbre De Oriente Medio Con Actores Regionales Internacionales Con La Segunda En La Que Participarán Francia Y La Unión Europea Es Un Seguimiento A La Cumbre De Agosto Del 2021 En La Capital Iraquí Celebrada Por Iniciativa Del Presidente De Francia Emmanuel Macron La Cumbre Busca Brindar Apoyo A La Estabilidad Seguridad Y Prosperidad De Irak Dijo El Presidente Francés En Un Comunicado Que Manifestó Su Esperanza De Que Beneficie El Año Pasado Es Brindar Apoyo A La Estabilidad Seguridad Y Prosperidad De Irak Según Reza El Comunicado De La Presidencia Francesa Agregando Su Deseo De Que Beneficie A Toda La Región Pero Para Algunos Expertos Del Deseo A La Realidad Hay Más Que Un Paso Estimando Que Se Trata De Una Cumbre Que Tiene Grandes Ambiciones Pero De La Mientras Siria Sigue Siendo Un Campo De Batalla De Intereses Geopolíticos Opuestos En Líbano Se Ha Sumergido En Pleno Marasmo Económico Y Político Incluso El País Huésped Jordania Enfrenta Huelgas Y Protestas Por El Encarecimiento De Los Combotibles Junto A la Unión Europea Participa Su Jefe Diplomático Josep Borrell Quien Ha Mediado En Las Negociaciones Para Turquía Y Arabia Saudita En China El Subdirector De Control Y Prevención De Enfermedades Informó A través De Los Medios De Comunicación Que La Nueva Ola De COVID-19 Por La Que Pasa Ese País Asiático Podría Infectar Alrededor Del 60% De Su Ciudadanía China Sufre Un Incremento Sin Precedentes De Contagios Por La COVID-19 La Enfermedad Que Ahora Los Expertos Insisten En Llamar Nueva Gripe Termino Con El Que Pretenden Aflojar La Carga Negativa Asociada Popularmente Al Coronavirus Explosión De Contagios Hospitales Llenos Apertura De Nuevas Clínicas De Fiebre Farmacias Desabastecidas Crematorios Saturados Y Profesionales Médicos Doblando Turnos Si no Han Caído Enfermos Por El Virus Este Es El Escenario Del Descontrol De La Situación Pandémica En China El Alcance Real De Las Infecciones Es Imposible De Determinar Según Reconocen Desde El Gobierno Chino La Verdadera Preocupación De La Gente Ahora Es Acceder A Servicios Médicos Y Medicamentos Ya Que Muchos Se Sienten Desprotegidos Ante El Virus Sin Poder Comprar Antivirales O Test PCR De Todos Modos No Todas Las Ciudades Viven La Falta La Baja Patogenicidad De La Variante Omicron Dominante No Evita Que La Ciudadanía Sienta Miedo Sobre Todo Después De Tres Años De Discurso Oficial Demonizando Al Virus Y Agradeciendo Las Medidas Estrictas Del Gobierno Para Proteger A Su Pueblo El Cambio En Las Medidas De Prevención Y Control Del Covid Fue Drástico Ahora Estamos En Un Momento Crítico En El Que El Gobierno Chino Debe Demostrar Que Realmente No Han Pasado Tres Años En Valde Nerea Hernández Desde Pekín Para Radio Francia Internacional Y El Bloqueo Inédito De Una Reforma Judicial Por Parte De La Mayor Conservadora De Un Tribunal Clave En España Abrió Una Crisis Institucional En Ese País Que El Gobierno De Izquierdas Calificó Como Un Hecho Sin Precedentes Desde El Final De La Dictadura De Francisco Franco El Tribunal Constitucional Aceptó El Recurso De Amparo Planteado Por El Opositor Partido Popular Para Paralizar La Votación Prevista Para El Jueves En El Senado Sobre Varias Resoluciones Ya Aprobadas La Semana Pasada Por Los Diputados El Órgano Argumentó Que Estas Disposiciones Incluidas En Forma De En Una Extensa Reforma Del Código Penal No Tenía En Relación Con El Texto En Conjunto Y Que La Cuestión Planteada En El Recurso Era Relevante Las Disposiciones En Cuestión Estaban Destinadas A Desbloquear La Renovación De Cuatro De Los Doce Magistrados Del Tribunal Constitucional Cuyo Mandato Espiró A Finales De Junio El Gobierno De Pedro Sánchez Acusa De Su Al Partido Popular Y A La Mayoría Conservadora Del Tribunal De Bloquear La Renovación De Estos Cuatro Jueces Para Impedir Que Se Forme Una Mayoría Progresista En Este Órgano Que Es El Máximo Intérprete De La Constitución Euronews Con El Reporte Choque Institucional Y Acusaciones Cruzadas En España Por Primera Vez En La Historia De Su Democracia El Tribunal Constitucional Ha paralizado Una Ley En Plena Tramitación Parlamentaria Se Trata De La Reforma Del Poder Judicial Y De La Renovación Del Tribunal Constitucional La Reforma Contada Con El Visto Bueno Del Congreso Pero No Podrá Recibir Ahora El Aval Del Senado Para El Gobierno de Pedro Sánchez Encargado De Promover Esta Ley La Decisión Del Constitucional Ahora mismo De Mayoría Conservadora Es De Una Gravedad Máxima Son Hechos Que No Tienen Precedentes En La Historia Democrática De Nuestro País Pero Tampoco De Ningún País Del Espacio Institucional Europeo Conforme A la ley Conforme A la Constitución El Gobierno Adoptará Cuantas Medidas Sean Precisas Para Poner Fin Al Injustificable Bloqueo Del Poder Judicial Y Del Tribunal Constitucional Para La Oposición La Y Un Tribunal Alemán Condenó Este Martes A Dos Años De Prisión Con Suspensión De La Pena A Irmach Fuchner Una Antigua Secretaria De 97 Años De Edad Que Trabajó En Un Campo De Concentración Nazi Y Es Acusada De Complicidad En El Asesinato De Por Lo Menos 10 Mil Personas Al Concluir Uno De Los Últimos Juicios Del Holocausto En ese País El Juez Dominic Gross Leyó La Sentencia Contra Fuchner Sentenciada Por Su Papel En Lo Que Los Fiscales Podido Escapar De Su Pasado Su Nombre Es In Gar Fuchner Y Un Tribunal Alemán Ha Considerado Este Viernes Que Fue Cómplice De La Muerte De Más De 10 500 Presos Hacinados En El Campo De Concentración De Stutthof En Territorio Polaco Durante El Nazismo Y Cuando Era Secretaria Del Excedentes De Diferentes Países Se Calcula Que Unas 60 Mil Personas Murieron Allí Por Inyecciones Letales Fusilamientos Frío O Inanición Radio Educación Presentó Noticiarios Pulso Independencia Editorial Y Pluralidad Desde La Radio Pública Información Que Gira En Torno Al Mundo A Nuestro Mundo Ya Nos Vamos Gracias Por Su Atención Trabajamos Para Usted Este 20 De Diciembre Del 2022 En La Redacción Josefina Mulato Coordinación Nacional Elisabeth Montes Coordinación Internacional Y Realización Ana Aguirre En La Edición De Notas Gregorio Sánchez Y Luis Ernesto López Redes Sociales Roberto Hernández Tania Nicanor Y Atención De Llamadas Y Whatsapp Gina Mesa Controles Técnicos En Cabina Ramiro Romero Y En La Lectura De La Información Se Despide Lenny Cávila Muy Buenas Tardes Que Igual Que Iguala Radio Universidad Benito Juárez Radio Maíz En San Juan Tabá Radio Comunitaria De Teohomulco Sola De Vega Somos Uno Radio En Tlacolula De Matamoros Radio Nandia En Mazatlán Villa De Flores Estéreo Comunal En Guelatao De Juárez Radio Caracol San Antonio De La Cal Sachila Radio Y Radio Jempoj Radio Tzinaca En Cuetzal Puebla Señal Cúculcán En Mérida Yucatán Señal Cultura Sonora En Hermosillo Radio Universo En Colima Y Radio Zacatecas En Estados Unidos A Radio Bilingüe De Fresno California Y Sus Emisoras Asociadas